Música Nuevamente les saluda Carla Heredia de Soy Maratonista Para mí es un gusto presentarles el día de hoy a otra de las capitanas del equipo del desafío virtual organizado por Under Armour, la carrera Under Armour Hover que ha generado tanta expectativa a través de las redes, pues hay muchísima gente siguiéndola y bueno, como saben, como ya les he contado en las anteriores, esta es una carrera que abarca seis países de Latinoamérica, hay seis capitanes latinoamericanos liderando cada uno de estos equipos además están integrados por seis corredores, tres mujeres, tres hombres y bueno, todos están dando el todo por el todo para sumar kilómetros por sus países para lograr esa victoria Por supuesto, bueno, faltan menos días, así que se va sumando también allí la presión pero bueno, para mí es un honor tener la oportunidad de conversar con la líder del equipo de Uruguay Clarice Bermúdez. Bienvenida Clarice, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, para mí un gusto estar aquí compartiendo lo que es la carrera Hover de Under Armour con ustedes y contarles cómo va todo Excelente, Clarice, es una chica muy joven, les cuento un poquito de ella, tiene 24 años 22 años 22, wow, bueno, fíjate Ha sido ganadora de la Bimbo Global Energy Race de 2019, es ganadora de la Media Maratón de Montevideo Ganadora absoluta del Campeonato Clausura de la Confederación Atlética del Uruguay el año pasado De los 10 kilómetros de la Maratón Internacional de Punta del Este también el año pasado y logró el tercer puesto y se ubicó como la segunda mejor uruguaya en la carrera de 10 kilómetros San Felipe y Santiago de 2019 En 2020 pues también ha participado en competencias en la pista, en el atletismo y bueno, con muy buenos resultados también, el último fue hace unas semanas, corrígeme si no es así Clarice en un torneo nacional que lograste el segundo puesto en damas en los 5.000 metros, ¿cierto? Así es, sí, poco a poquito en Uruguay se va normalizando la situación con todo esto de la pandemia si bien tenemos muchísimo cuidado y seguimos con las precauciones debidas han estado habilitando de a poco los torneos por ejemplo en el atletismo hay pruebas en la pista que bueno, hay menor concurrencia de atletas en comparación a carreras de calle y es sin público, entonces bueno, por lo menos he vuelto a la competencia y al ritmo de las carreras ahí en la pista de atletismo y bueno, estamos moviéndonos por ahí Excelente, sí, algo que bueno, muchos corredores anhelan y esperan que estaban todos como dicen, como león enjaulado esperando que poco a poco se pudieran ir reactivando las cosas, ¿no? Clarice, hablemos un poquito de ti comenzaste a correr desde muy joven entiendo pues que te impulsó un poco habías hecho algunas actividades que no te gustaba vi por ahí en algunas entrevistas que no te gustaba mucho hacer deporte sin embargo pues un trastorno alimenticio que padeciste durante tu adolescencia y que superaste, pues te ayudó fue justamente empezar a correr empezar a enamorar de la pista de todo el tema de las carreras ¿Puedes contarle a la audiencia de Soy Maratonista? ¿Qué fue exactamente lo que te motivó y que te ha mantenido a lo largo de estos años desarrollando y creciendo en este mundo de las carreras? Sí, exactamente por lo que veo, indagaste mucho sobre mi historia Sí, si bien soy una atleta bastante joven como mencionaste bueno, yo soy del interior del país en realidad ahora estoy en la capital de Uruguay porque estoy estudiando abogacía pero bueno, cuando estaba en Trinidad sí, con la adolescencia pasé por un trastorno alimenticio que bueno, fue muy duro y me marcó muchísimo me hizo madurar un montón y bueno, si bien no lo he compartido en muchas entrevistas me pareció importante empezar a reflejarlo porque la primera vez que lo hice muchas chicas se acercaron chicas y chicos a comentarme sobre su situación y la verdad que es un problema que muchas personas lo padecen y que no es menor hay que prestar la atención y que tiene una salida que si bien es importante el apoyo que te da la gente desde afuera el click interno es el que tenemos que hacer cada uno y bueno, yo lo encontré en el deporte cuando salí de esta enfermedad adolescente también me dieron la posibilidad de empezar a moverme pero siempre muy vigilado poco entonces bueno, empecé a jugar al hockey sobre césped formé un grupito ahí y me destacaba mucho como corredora yo era delantera en los equipos de hockey y bueno, después que me vine a la capital de Uruguay a estudiar me ingresé en un grupito de running y empecé a ver lo que eran las carreras la convocatoria el ambiente lindo y saludable que se forma que es muy positivo y bueno, sin querer fui mejorando mi nivel y bueno y poco a poco se fueron acercando objetivos cada vez más grandes como acercarme a ser una atleta de elite que nunca en la vida lo imaginé y bueno después se acercó el sponsor de Under Armour a apoyarme y eso fue como un gran impulso para mí así que que bueno sigo en esto llevándola a la par con el estudio que es algo que me gusta mucho también estoy cursando la carrera de abogacía y bueno y me gusta también ser un ejemplo a seguir para muchas chicas que bueno padecen la enfermedad que yo tuve y que encuentren una salida en el deporte que es algo muy saludable y muy bueno muy positivo para todas así es así es excelente además que que seas ese factor motivador para mucha gente de tu generación y por qué no también para gente de más edad que no se atreve digamos a afrontar o hablar públicamente de estos problemas que parecen y son más comunes de los que nosotros solemos creer ok así que bueno has ido creciendo poco a poco tienes varias marcas élites en tu país ahora estás en la pista ¿cómo has trasladado esa experiencia al trabajo en equipo de cara a lo que ha sido este desafío de Under Armour? bueno si bien el running es un deporte bastante solitario poco a poco me he iniciado a entrenar y a correr y a correr con otras personas y encontré en esto de la carrera de Under Armour ese factor de grupo que es muy motivante está buenísimo y que bueno como digo te motiva un montón a seguir corriendo a buscar otros objetivos y bueno en esta situación que estamos viviendo ahora a nivel mundial que es la pandemia este objetivo que trajo Under Armour de la carrera la verdad que nos acercó muchísimo a todos entre sí para para seguir adelante y bueno para motivarnos en base a un objetivo también que dura un mes algo tan poco habitual como es en las carreras así que es algo totalmente nuevo que nos tiene muy contentos como grupo y bueno aprendiendo también no a correr tan solas sino a compartir mis kilómetros con otros otros ritmos porque lo que trae la carrera también es algo muy interesante que no importa la velocidad en la que corramos sino que importa sumar kilómetros entonces bueno también desafiándome a mí que me gusta quizás como atleta de alto rendimiento correr rápido digamos bueno correr menos rápido pero más kilómetros y hacerlos en forma conjunta con otros atletas que no son élites porque no tienen por qué ser élites así que bueno ¿Cómo hiciste el proceso de selección de tu grupo? ¿Y cómo te mantienes en contacto con ellos? En este sentido también lo hilo con otra pregunta y es ¿cómo te ha ayudado ahí la tecnología del Map My Run para mantener allí el seguimiento y la motivación durante el desafío? Bueno la carrera que formó Under Armour empezó con una convocatoria a atletas de todos los países bueno lo que pasó con Uruguay hicimos la convocatoria se fueron acercando muchos runners y bueno el proceso de selección que yo elegí fue darles la oportunidad no solo atletas de alto rendimiento en realidad no me interesaba eso sino buscar personas aficionadas al running que les divirtiera que les gustara y bueno así fue como elegí personas que no solamente son de la capital del país sino que son del interior también y eso me gusta un montón darles la posibilidad a todos de que pudieran probar una zapatilla Under Armour sentir la comodidad y eso por suerte en nuestro grupo todos estamos corriendo con las zapatillas maquina que son estas y la verdad que estábamos todos re contentos porque podemos asociar no solo los kilómetros con el reloj sino que salimos a correr con las zapatillas y ya la aplicación de Map My Run como decías los registra automáticamente nos da consejos sobre la técnica la cadencia la velocidad bueno eso está buenísimo y nos tiene a todos re copados así que son re cómodos para sumar kilómetros que es el fin de esta carrera así que bueno así fue como convoqué a 6 participantes 3 damas y 3 caballeros de diferentes edades no solamente jóvenes sino que son mamás que tienen hijos que tienen que arreglarse para poder salir a correr entonces busqué una heterogeneidad en la elección del grupo para que podamos aprender todos de todos y sí tenemos un grupo en Whatsapp que ahí nos mandamos videos cuando llueve cuando hay viento si estamos cerquita nos juntamos a correr algunos y así la vamos llevando qué bueno qué ha sido lo más difícil para ti y el equipo durante estos días el clima en todos los países es distinto es un factor que influye la humedad no sé cuéntame un poquito sobre eso sí he escuchado entrevistas de otros capitanes de esta carrera por ejemplo en Panamá que Estefanía contaba que hay mucha humedad bueno acá lo que pasa es que es muy cambiante el clima un día de repente hay 30 grados y morimos de calor y otro día hay mucho viento hay mucha lluvia en realidad estamos en la etapa de entrar a la primavera y hay muchísimo viento que para correr muchos kilómetros es horrible pero estamos poniendo mucha garra Uruguay se destaca por tener la famosa garra charrúa que es ponerle muchas ganas a pesar de los obstáculos así que bueno siempre nos motivamos entre todos hay algunos que tienen que trabajar entonces salen de noche y mandan un videito acá estoy cumpliendo con los kilómetros de hoy recién salí de trabajar o yo tuve que cuidar a mi hijo eso está buenísimo así que qué chévere qué chévere porque porque bueno además demuestra organizándose y logrando ese trabajo en equipo en grupo logran eso mantenerse motivado y seguir con tu objetivo y tu propósito claro que es lograr allí ir sumando ir sumando poco a poco hasta el día final ¿no? cuéntame una cosa me hablabas de los zapatos de las zapatillas sí claro ¿por qué elegiste esas? ¿por qué las maquinas? bueno yo elegí las maquinas en realidad porque tienen una placa de propulsión acá abajo que me parece buenísimo te da una amortiguación increíble en cada pisada son súper cómodas y son re amortiguables para correr muchos kilómetros en lo personal son una de las últimas zapatillas que salieron y desde que las probé me encantan para todo tipo de entrenamientos tengo que hacer algo largo me gustan tengo que hacer algo rápido también yo que soy atleta cambio muchísimo el calzado por ejemplo cuando tengo un entrenamiento corto e intenso busco zapatillas bajas que me permitan ir más rápido pero la verdad que esta se da el tipo de entrenamiento así que son las elegidas sin dudas qué bueno qué bueno Clarice ya para cerrar qué puedes decirle a esos corredores lo hablábamos al principio con todo el tema de la pandemia pues digamos que bueno la vida nos cambió hubo que reajustar entrenamientos probablemente el que tuvo tenía en mente viajar a otro país para participar en una competencia pues obligatoriamente tuvo que postergarlo y digamos que no tenemos un panorama claro de aquí al año próximo pero sí me gustaría que tú siendo tan joven pues qué le puedes decir a esas personas o con recomendaciones o consejos les da no sólo al que se ha animado a comenzar a correr sino al que digamos ya viene un tiempo haciéndolo como aficionado pero bueno no tiene como claro si seguir si no seguir qué plan de entrenamiento hacer qué le sugerirías tú bueno si bien empezando de a poquito con tu pregunta acá en uruguay la situación está bastante regularizada tengo mucha empatía con los demás países y sé que hay países que están muy complicados de verdad y que la situación no se estabiliza sino que incluso va integrando bueno lo que trato de decirles es que se cuiden muchísimo pero para las personas que quieren empezar a correr que les motiva todo esto para mí el factor importantísimo es que se consiga un entrenador o algún grupito para hacerlo más divertido pero sobre todo más controlado que es lo que estamos buscando con el equipo de Uruguay en esta carrera porque el objetivo es sumar kilómetros entonces a veces no es una cuestión solamente de salir y correr 20 kilómetros todos los días porque hay que tener en cuenta bueno que nos podemos llegar a lesionar que nuestro cuerpo no puede aguantar esa intensidad entonces bueno la idea es hacer algo progresivo que nos quede cómodo no sobre exigirnos no sobre entrenarnos prestar atención al descanso a la alimentación y bueno todo eso hay que asesorarlo obviamente con gente que conozca sobre el tema yo en lo personal tengo nutricionista tengo fisioterapeuta bueno y un entrenador que me marca todos los días distintos tipos de entrenamiento un día salgo a hacer muchos kilómetros pero otro día quizás hago dos kilómetros y una pausa está buenísimo aparte se hace más divertido también para no salir siempre a correr la misma distancia hacer diferentes tipos de entrenamiento y bueno y conseguirse un grupito o formar algo así como una carrera virtual como hizo Under Armour me parece súper divertido para intercambiar retos con otras personas y sentimientos conocer gente nueva entonces formar una línea de relación como yo he formado con los capitanes de esta carrera que la verdad son todos muy simpáticos así que eso te motiva todos los días a levantarte y salir de tu rutina de estudio o de trabajo y dedicarle no más de una hora a hacer algo que es sano es saludable y es positivo en este momento en el que estamos viviendo todos así es que bueno lo que comentas que interesante cuéntame una cosa ¿qué planes tienes una vez culmine el desafío? bueno como habías dicho me sentí muy identificada con el tema de que algunos teníamos muchos objetivos para este año que bueno se vieron decaídos por lo que pasó yo sí tenía planes de viajar por ejemplo a Argentina a correr algunas carreras si bien mencionaste la Bimbo que la gané en el 2019 acá en Uruguay es una carrera por ejemplo que se hace todos los años en diferentes sedes y bueno este año era en Argentina y no se pudo dar pero bueno eso me motiva a seguir preparándome a seguir enfocada a buscar cosas que me motiven para seguir corriendo como lo es la carrera de Under Armour y seguir entrenando para el año que viene si es posible y todo mejore fijarme en otros objetivos para correr carreras en otros países y también seguir mejorando personalmente mi rendimiento acá en Uruguay claro así es excelente Clarice un mensaje final para tu equipo que quieras dejarle además mencionanos tus redes para que todos quienes nos ven por esta vía pues te comiencen también a seguir bueno mi Instagram es Clarice con doble S termina en E es medio complicado mi nombre Clarice Bermúdez ahí estoy en Instagram y bueno a mi equipo de Uruguay nada seguir metiéndole toda la motivación y todas las ganas que vienen poniéndole este desafío si bien el clima está no está muy estable como te explicaba hay viento hay lluvia bueno tratamos de buscar un huequito en el día para salir a entrenar y estamos pensando también en juntarnos todos hacer un entrenamiento grupal si podemos para mostrarles a los demás países también como va Uruguay que por suerte con muchas ganas nos venimos motivando entre todos así que bueno les mando un beso también a los otros países y bueno a seguir con todas las ganas con esta carrera excelente Clarice muchas gracias recuerden seguir también las redes de Under Armour Under Armour Latam y bueno nuestras redes en Soy Maratonista feliz tarde y muchas gracias gracias